Música Hola amigos y amigas de Youtube Os voy a enseñar un truco Bueno, mas bien Que un truco sería un descubrimiento Es un descubrimiento Que lo sabréis ya Porque la Play 4 salió hace ya tiempo Y ya lo sabré Pero lo voy a enseñar Os metéis y podéis poner cualquier canción Que lo voy a parar Y Para que no me pongan copierla Y os salí y podéis poner un juego Reproduciendo la canción Pero es que con el uso a distancia No me dejan Reproducir la canción Mientras estoy con un juego Entonces no puedo enseñar Bueno Pero eso es Podéis Poner las canciones Que tengáis En una carpeta Mira Tienes que Crear Tienes que crear Una carpeta Una carpeta Llamada Música M-U-S-I-C Música En el En el USB Y ahora Ahí metéis las canciones Por carpeta Podéis ponerla O sin carpeta Y Lo ponéis Reproducir Y podéis poner Cualquier juego Que tengáis Y Reproducir Y ponerlo Y escuchar canciones Mientras jugáis Bueno Eso es Todo Ese es El descubrimiento Que he hecho Hace poco Yo Si lo sabéis Por Nada Solo quería Enseñaros Si os ha gustado El descubrimiento Es Por darle Me gusta Y comentar Si queréis Y si queréis Ver más videos De mi canal Suscribir Adiós